Buscando Estoy la forma de un baile Que nunca he usado Se me ocurrió pensar En el paso de un buey cansado Se me ocurrió Que un golpe de conga Le viene pintado Báilalo E-A O póntela Tú que estás lanzado Báilalo E-A O póntela Tú como el buey cansado Así se goza El icocota Moco de cocota La rinocerota Con la rinocerota El mastodonte Juntos un mastodonta Gozan el baile Del buey cansado Que los cubanos Han inventado A-E I-O U El baile Del buey cansado A-E I O U El baile Del buey cansado Pensando bien El ritmo Que tiene El joven y la Se me ocurrió Un baile Tan bueno Y tan cansado Si no lo entiendes Fíjame Bien Bien El buey cansado Báilalo E-A O póntela Tú que estás lanzado Báilalo E-A O póntela Tú como el buey cansado Suavecito Moviendo esta cinturita Osos y monos Osos y señoras Y los leones Bailan con sus leonas Todos gozando La baza vacilona Que marca el paso Del buey cansado Y los cubanos Han inventado A-E I O U El baile Del buey cansado A-E I O U El baile Del buey cansado Me preguntaron Del movimiento De la cintura Me preocupé Pensando Que tiene caberatura Se resolvió Moviéndola Siempre con sabrosura Báilalo E-A O póntela Tú que estás lanzado Báilalo E-A O póntela Tú como el buey cansado Báilalo E-A O póntela Tú que estás lanzado Báilalo E-A O póntela Tú como el buey cansado A-A 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 Que sabroso Báilalo Que sabroso, contazo, que sabroso, báilalo Que sabroso, contazo, que sabroso, báilalo Que sabroso, contazo, que sabroso, báilalo